Y este año, como decíamos en la conferencia de prensa, vamos por más, porque al gran torneo de pesca, que ya es un clásico a nivel nacional, le estamos sumando otra vez más el torneo nocturno, le estamos sumando un torneo que era otra apuesta importante, porque va a marcar también una tendencia y vamos seguramente a generar un clásico nacional con el torneo infantil, que va a tener muchísima repercusión y después esa gran foto de muchos, muchos kayak pescando en el torneo de kayak sobre el mes de diciembre, aquí entre el Torreón y el Club de Pesca, que seguramente va a ser una nota de color maravilloso, como decía Sebastián Márquez. Así que estamos muy entusiasmados, estamos contentos, agradecidos por la pasión y las ganas que le pone la Comisión Directiva del Club de Pesca y seguramente iniciando otra gran temporada de pesca de Mar del Plata en la que la ciudad va a ser protagonista nacional, internacional de la pesca deportiva, como creo que Mar del Plata merecía, así que estamos realmente contentos y orgullosos con este lanzamiento. Este año hubo cambios en el torneo, se hizo un torneo nuevo, muy interesante, la gente le gustó muchísimo al pescador, le gustó muchísimo el sistema que se va a realizar ahora, se van a dar muy importantes premios, como para decirte, el pescador que gana puede llegar a ganar hasta 165 mil pesos, el que se anota antes del primero de noviembre puede llegar a ganar 50 mil pesos, es bastante tentador. Gracias.